Empujando el coche de su hija, Franklin Pérez camina sobre el bulevar Monseñor Romero después de tomar la dura decisión de dejar El Salvador para buscar un mejor futuro junto a su familia. No importando los riesgos que conlleva el viaje, Franklin tiene la esperanza de llegar a Estados Unidos para, según él, encontrar lo que el país no le ha podido brindar. Un futuro mejor para nosotros, porque aquí no se hace nada. Aquí estamos enriqueciendo a los más ricos y todavía quieren más y no hacen nada por nosotros. Mejor es irnos por otro lado. Así como Franklin, al menos 200 salvadoreños partieron la mañana de este miércoles en la primera caravana migrante del 2019. Preparados solo con los implementos de primera necesidad y agua, los migrantes buscan cruzar Guatemala y México para llegar a Estados Unidos. Falta de trabajo y la inseguridad son algunos de los motivos que los llevan a tomar esta decisión. Falta de trabajo y inseguridad. Todo quiere un riesgo en esta vida. El año pasado fueron cuatro grupos de salvadoreños los que partieron buscando el sueño americano. Muchos ya retornaron al país al no poder lograr su objetivo. Otros continúan su espera en México para buscar la oportunidad de cruzar la frontera norteamericana. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.